Redondo el sol Se muerde la cola Había una vez con color incolorado Redondo el sol Redondo el ojo del gato Con líneas que no terminan nunca Porque nunca han comenzado Luna redonda como un anillo de enamorado Como un cuento que se muerde la cola Había una vez con color incolorado Luna redonda como un anillo de enamorado Como un cuento que se muerde la cola Había una vez con color incolorado Un cuento que se muerde la cola Un cuento que se muerde la cola